Omar, durante el fin de semana, algunos empleados, para ser exactos, 18 empleados del ingenio Bellavista comenzaron a recibir una carta en donde se les notificaba que estaban despedidos, que directamente pasaban a tener que cobrar parte del, no parte del sueldo, el sueldo y algún tipo de indemnización, y han tenido una reunión durante la jornada de ayer en donde el ingenio termina confirmando al gremio, tanto al sindicato de empleados como al sindicato de obreros, que entra en una convocatoria de acreedores. Entonces, bueno, aquí están dos representantes de cada uno de los gremios, bueno, José Leizamón, de la FEIA. José, ¿qué es lo que pasó? Bueno, mirá, nosotros ayer tuvimos una reunión con el jefe personal del ingenio Bellavista, donde nos confirma que son 18 compañeros que están en esa situación informal, porque le han presentado una simple nota diciendo que estaban despedidos, no hay firma de nadie, que no creemos que es una broma que está haciendo la empresa, así que nosotros le hemos dicho que nosotros no vamos a permitir que quede un compañero afuera, que queremos que revea la medida, que hable con el directorio, y que nosotros vamos a esperar hasta mañana, si mañana no hay una solución, mañana estaremos profundizando la medida de lucha y seguramente tomando el ingenio. ¿18 trabajadores puede haber más? Nos dijeron que no, nos dijeron que no, pero son 18 compañeros que quedan afuera, son 18 compañeros que ya vienen trabajando, son 18... ¿No hay vuelta atrás con estos 18? Bueno, hoy seguramente no van a contestar, nosotros hemos pedido que revean la medida, esta medida en consulta, que nosotros jamás nos habían consultado, ni nos han avisado, ni nos han dicho nada, que no, sino si ellos, si ellos revean esta situación, vamos a sentarse a hablar por todas las cosas que pasen, y nosotros estamos dispuestos a ayudarlo, digamos, a la empresa a salir de esta situación, pero con esas condiciones no. Aparte, Minetti ya viene de hace tiempo haciendo cosas acá en el ingenio, y si Minetti... A ver, estos 18 compañeros no tienen la culpa de la mala administración de los Minetti. Minetti ya hace bastante tiempo viene con problemas, ya tuvo una convocatoria en el año 94, donde dejaron muchos compañeros también sin trabajo. Bueno, hoy nosotros no vamos a permitir eso. Bueno, si la familia Minetti viene administrando mal, si la familia Minetti viene haciéndose entre ellos, y lo digo, entre ellos se vienen haciendo... A ver, ya que dejen de joder, ya creo que la familia Minetti cumplió un ciclo, cumplió un ciclo en Bellavista. Bueno, hay muchas, creemos que hay muchas, muchas personas, digamos, industriales que están dispuestas a venir a Bellavista. Bellavista es un ingenio que está preparado para moler, pero mucho, mucho tonal de caña. Como preparado, la gente lo ha preparado, y están en condiciones, están en condiciones, hay que, salvo que se tiene que hacer una cosa, y hay que empezar a moler. Eso es, digamos, lo que queremos nosotros en la parte gremial. Está Luis Torres, bueno, también del sindicato, ¿verdad? Sí. Luis, mañana se toma el ingenio, si no hay alguna solución. Sí, yo pienso que ya claro lo que ha dicho el señor Leguizamón, son 18 personas, aparte los que están fuera de convenio, que son en total más o menos, son como 40, pero por supuesto nosotros, los nuestros realmente son 18. Y bueno, como él bien dice, que la empresa ya hace rato que viene administrando mal. Luis, ¿le dijeron que se presentan en convocatoria a la credulina? Eso es comentario que le dijimos, pero yo creo que es algo de cierto que hacían la presentación. Esperemos, como le digo, que le acepten, porque no aceptar el concurso, bueno, no sé, Dios quiera que roguemos a Dios que le den el concurso. ¿Hoy, en este momento, hay gente trabajando en el ingenio? Sí, habrá personal de administración y hay como 15, 20 temporarios que están haciendo limpieza. Actualmente, ¿cuántos obreros tiene el ingenio? Tomando como cuenta la época de Zafra, ¿no? Hay 470 obreros, incluidos con los fuera de convenio. Es el personal que tiene en total toda la fábrica. ¿Y estos 18 eran temporarios, de planta permanente? Los 18 eran 17 temporarios, un solo permanente, que este permanente viene de fama allá, pero ya pertenece a la firma Minete. Les agradezco mucho a los dos. Bueno, muchísimas gracias, un saludo, Omar. Muy bien, bueno, esta es la situación en el ingenio Bellavista. Durante la jornada de hoy seguramente van a tomar una determinación, van a llevar adelante nuevas reuniones con las autoridades del ingenio. Ustedes pueden ver algunos movimientos, sobre todo de camiones, y mañana tal vez la cosa esté un poco más candente, porque hay un aviso por parte de los gremios de tomar el ingenio Bellavista por estos 18 despidos y a la vez por un fuerte rumor de convocatoria de acreedores en la que se presentaría esta empresa, tal cual nos acaban de comunicar.